Siempre desde que inició esta gestión, los consideramos un instituto educativo aquí en nuestro pueblo, donde hicimos una mesa educativa, que vinieron todos los directores de los colegios y a ustedes los incluimos, porque para nosotros es un orgullo que ustedes estén aquí, toda la fuerza y las ganas que le ponen en todo el trabajo que vienen realizando, así que ya saben que con la municipalidad, con nuestra gestión, van a contar siempre, porque trabajan para los chicos, trabajan para el futuro y eso es lo que nosotros también seguimos por ese canon, así que felicitarte a vos y sabés que siempre vas a contar con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Sí que fue un gran esfuerzo llevar adelante este sueño, el sueño hace tres años que tenemos la escuela, hemos trabajado en un lugar muy pequeño y bueno, el sueño era tener esto para la comodidad de los niños y todo. Igual lo que nos enseñó estos tres años, que la escuela no la hace un edificio, la escuela la hace la gente que la conforma, la hace los que estamos todos los días en el aula, los padres, los niños, la comunidad entera. Y bueno, todo esto, digamos, todo lo que pasó, toda la colaboración que tuvimos, todas las puertas que tuvimos que golpear para que esto sea realidad, nos hace recordar una frase que dice algo así como que una sociedad que apuesta a los niños no está perdida, digamos, ¿no? Y esa es la sensación que nos quedó, porque cuando decíamos que era para una escuela se abrían todas las puertas, fueron todas las colaboraciones porque era una escuela. Entonces estoy muy agradecida porque da esperanzas al futuro, ¿no? A que vamos a seguir adelante y que siempre vamos a ir para mejor si pensamos en los niños. Gracias.